Uy, ¿pero esto no era verde? Ay, qué calvario. Bueno, teniendo el inspector hay que hacer Kips. La patata también, alright. A tope. A tope. Ahora, cuando acabe esta, me voy a joder. A ver, ¿qué está haciendo? Ojo. ¡Murigan a 5! Es que mi mano tampoco que sea la hostia. A ver si puedo ganarle a Murigan a 5. Ay, ay, ay. No, no se viene, ¿no? No sé yo si se viene o no. ¿Ahora bloqueamos o no? Probablemente no. Hay que tener todos los colores. Bueno, hacemos la Grelas aquí. Si no, si nos la mata pues tenemos el... Tenemos el nuestro gordo. A ver, la Grelas. Sí, exacto. Cuanto menos cosas tenga, menos truques y historias. No puede hacer. A ver. El ángel. Lo que pasa es que no va a bloquear, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Como le pongo contadores y historias, no puede liar, ¿eh? Cuidado. Bueno. ¿Se ha atacado o bloqueamos? Seguramente no. Lurlings. Lurling. Ahí, Lurlings. ¿Queremos atacar o no? Podemos bloquear y hacerle más dos, más dos, también. Tenemos aquí Truquis. A ver. Que si nos la mata pues tenemos un bicho gordo, volador. Así que, de tan mal. ¿Con cuál lo hacemos? Con el Mardomar 2. Subamos con el Mardomar 2. Es el menos útil, ¿no? Es el más barato también. Con el Metamorphosis. Creo que Mardomar 2 es lo mejor. Es la menos útil luego, creo. Si me la pone en el top, recuperamos ahí un bicho gordo, así que. Bueno. Vale, Javaretis. Atacamos. ¿Tiene que meter la daga aquí, eso por daño? Eh. Vamos a ver. Tiene algo, ¿eh? Algo sí que tiene. Lo que no sé es el qué. Algo tiene, ¿eh? Una Layvation tampoco es. Lo hubiera gastado. Ah, la que exilia una tuya, a lo mejor. No, el Sleep Out the Back podría ser. Celebrity Fenster. Vale. Se lo copia contadores, eh. Cuidado. Cuidado que se lo copia contadores. Me voy a seguir atacando. A ver qué hace. Es un counter también. ¿Qué pasa en el Lay? Estamos en la una de Míticos. No me la líes. Price Fight. Me da un poco igual. Recuperamos un 4-4. Es un buen turno para Metamorphosis aquí. Está bastante muerto igualmente. A ver. No tengo que haber jugado a la tierra. Me he columpiado. Venga, una de Míticos. Una de Míticos en el Lay. No tengas nada. Roba, roba. Roba, roba. Ahí, ahí, ahí. He jugado a la tierra. He que me la tenía que haber jugado. Leche Reder. Boca broma. Hostia, ataca, ¿eh? Vamos a ir a tope. Rafinos. ¡Ojo! Leche Reder, ¿eh? No bloquees, va. Sí que bloquea, ¿eh? Vamos a otro Rafinos. Es otra criatura probablemente letal. Pero lo que hacemos es crecer el de Reder y roba carta. Creo que no. Ah, explota, 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 Míticos. Míticos, 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 Míticos. Joder, asco, me lo mato. Míticos. Jajaja, un cable. Míticos. Ahí, que no se me ve. Míticos, Míticos, Míticos. Míticos, 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 Míticos. Ojo, venga, ya toca. Una para los malos. Una para los malos. Ojo, War666 con la suscripción, con los Míticos. El baile british, ¿eh? Mira, en el like. Golazo. Mira, todas las cosas que tengo. Ojo, ¿eh? Ojo. Top 100, no sé, depende de cuánta gente haya. Ojo, ¿eh? Coffin Dan, ¿no, hombre? Coffin, bien. Ojo, ¿eh? Ahí se admiten apuestas. No sé cuánta gente hay, la verdad. En Streetskabank no me ha ido mal. Yo diría que Top 100, 150, a lo mejor. No sé, depende de cuánta gente haya. No, todos apostáis por muy fuerte, ¿eh? 69, 38, 50. Yo digo que cada primera semana, ¿eh? Eh, Adovenin, porque jugamos bastante. Bueno, este no ha jugado tanto. Es que tenía muy buena racha. Puede que sí que esté arriba. Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Míticos. ¡Míticos! Vamos, 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 vamos. ¡El server! Sí, sí, material de creador. Vamos, famosos. 38. Ojo. Número 38 y con material. ¿Qué te parece? A tope, ¿eh?